La Resignación Junto al Cristo Crucificado Junto al Cristo de la Aspiración Para nuestros opiniones Y para todos los hermanos Jesús es tu reino Y hagas en tu voluntad Así en la tierra y en el cielo Danos hoy nuestro Padre y cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos sufren Y no nos dejes caer en la tentación Más libres del mal Amén Más libres del mal Paula suéltate la túnica cariño Mira con la Luisa Espérate que ya va a pasar la Luisa Más libres del mal No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Venga, sigue! ¡Venga! 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 Dale, 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 dale. Está bien, Chile, está fuera. Suelto, ¿eh? Suelto. Venga. José, vamos a avanzar. Ya, 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 basta, ¿eh? Julio. Ya, ya, ya. Ve, chile. ¡Vaya, Pedro! ¡Vaya, Pedro! ¡Sigue un poquito más! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, nos vamos de frente poquito a poco!